bienvenidos queridos sobrinos a tu canal el tío tony maquetas y restauraciones hoy tenemos un invitado súper especial es nada más y nada menos que el bombardero tupule 22 aquí lo pueden ver en escala 1.72 este enorme ave nos llega desde ucrania con dos versiones una de los 80s y la otra también de los 80s me late más construir esta versión el dragón de aquí se me hace más icónico que el escudo de bombardeo pero si es de cada quien es producido por la empresa models beat contiene un misil kh-22 este tipo de bombarderos el blinder para la otan fue fabricado entre el 62 el 62 introducido en el 62 63 retirado en los 90s por la fuerza aérea soviética y fue exportado a libia a irak donde vio acción los libios contra tanzania y chat y los iraquíes contra irán en la guerra de irán irak bien como podemos ver aquí la caja vamos a hacer un poco de review en la caja escala es interesante como se describe en ruso y en inglés no esto mide de envergadura 32.2 centímetros de longitud 59.2 contiene 320 piezas más el misil que son 28 piezas seguramente trae un carrito thank you aquí es lo mismo el número del modelo y aquí contiene unas fotos en la caja es una edición limitada la caja se me hace interesante estas fotos porque son de un modelo fotografiados en un aeródromo real si ustedes ven hay un momento en la foto en donde aquí es la maqueta y acá es la pista real entonces hacen una amalgama muy padre ahí me encanta acá es igual acá están las dos versiones de bombardero perfecto tiene la opción seguramente de incluir el misil dentro del fuselaje o en algún tipo de carrito no vamos a abrir esto vamos a ver qué nos tiene model fit para los amantes del plástico escala bien protegido este es el instructivo a colores no pierdas ese detalle y aquí viene un poco de historia los colores que vas a utilizar el instructivo de que significa cada icono que va a aparecer en el en el instructivo estas son las piezas que contiene es enorme esto 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 parece un casi un periódico aquí está el misil exactamente este es el misil el kh-22 y como les digo debe de contener así como para un carrito entonces como para tenerlo así acá está precisamente en display o unido al fuselaje vamos a ver cuál hacemos para que se vea muy fregón esto contiene estas piezas aquí es el ensamblado de la cabina supuestamente ajá vemos como como ambona el tren de aterrizaje delantero ya andaba pasando una hoja como está la situación de la de la donde van las bombas de la bahía de bombas los motores el ensamblaje del tren de aterrizaje como es si le quieres poner los cohetes de ayuda aquí están muy bien y este es el 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 patrón de colores del fuselaje ya en su versión final como van donde van las etiquetas las marcas las calcomanías en fin estos son otros detalles de calcomanías son muchísimas para un pájaro de este tamaño si debe de venir bastante detallado muy bien muy bien el instructivo parece que está bien este vamos a ver ahora cómo están las piezas las piezas a la torre vamos a ver vamos a sacar primero éstas vamos a sacar primero éstas ay no no cabide más wow en qué te metiste ya no hay nada vamos a quitar la caja para que no nos estorbe bien estas son las exacto las calcomanías vamos a abrir con cuidado ahí están miren bastante detalle muy bien hechas me encanta la del dragón aquí tenemos la de ésta sirve ésta sirve para enmascarar las ventanas y posiciones que no queremos que sean pintadas entonces ésta nos va a servir mucho a la hora de la construcción y éstas que son las de marcas instrucciones y advertencias y todo este rollo así como los números operativos del avión vamos a hacer con mucho cuidado esto para acá esto es enorme amigos este es el fuselaje principal viene moldeado en dos partes es una sección falta la sección frontal y una parte de la cola entonces esto trae muy buen detalle muy buenos paneles trae un poco de rebabas como pueden ver aquí trae un poco de rebabas nada que no se pueda quitar acá trae otro poquito acá trae otro poco pero en fin en sí en sí la maqueta se ve muy bien esta parte aquí trae algunos detalles acá trae otro poco de viene muy bien detallado incluso el alerón todo viene bien viene bien detallado estas secciones de seguramente de donde viene el tren de aterrizaje en las salas estas son las puertas aquí van las las góndolas donde va oculto el tren de aterrizaje cuando está volando el avión estas son el área de la de la bodega de armas esto seguramente va adentro es el como se acomoda esta parte también debe ser alguna puerta especial de ahí muy bien tiene muy buen detalle las alas como pueden ver son muy muy agudas muy tienen mucho ángulo esto tenía ventajas y desventajas las ventajas era que al ser supersónico estas alas ayudaban mucho a alcanzar las velocidades deseadas la desventaja era su velocidad de aterrizaje y así mismo su velocidad de despegue aunado a que este avión tenía un sistema de eyección digamos en lugar de salir el asiento de expulsor hacia arriba salía hacia abajo entonces por lo que era inútil en despegues y aterrizajes entonces estas alas son las culpables en parte de de todo eso pero eran necesarias para el diseño supersónico del avión recordemos que este avión fue el primer avión supersónico de la URSS en su tiempo supersónico bombardero eh las alas tienen un gran detalle aquí están los flaps los alerones bien definidos aquí está lo que les decía del tren de aterrizaje trae un poco de detalle acá viene muy bien se ve muy sólido están derechos esta es el el alerón principal el estabilizador se ve que está muy bien muy bien este definido está bastante sólido miren todo este este esta pestaña para para ponerlo bien fijo en su en su lugar está muy bien muy bien construido lo único que veo aquí es un poco de ondas pero como es el lado que no se ve pues no hay problema un poco rayadito aquí del viaje seguramente estas son las estas son los los el timón de cola este es el timón de cola ok en dos piezas cada uno viene muy bonito muy detallado esta parte seguramente es donde donde embonan la última de las alas trae un gran detalle aquí de algunas cuestiones de sensores o cuestiones de servicio muy muy interesante esto no lo había visto en otro modelo no pueden faltar las piezas transparentes vamos a ver que tal realmente este avión tiene las ventanas muy pequeñas así que todo el detalle que tú le puedas construir en la cabina simplemente queda para la posteridad en tu mente o si le tomas fotografías porque raramente es visible todo ese detalle que tú le pongas en la cabina en los controles en el en todo lo que es la cuestión de instrumentos el sistema de los asientos los proyectores todo eso queda muy oculto pero pues como satisfacción personal sabes que está ahí y eso es lo importante a veces tú sabes que si tú lo hiciste todo son muy transparentes las ventanas están bien también moldeadas tienen detalle muy bonito detalle aquí en esta parte se puede ver realmente que está una ventana esta parte va a ir metálico y las ventanas transparentes para eso sirven las calcomanías que les mostré las blancas para ponerse en los transparentes y a la hora de pintar no te afecta la transparencia vamos a ver aquí la otra bolsa cuantas piezas son son muchísimas 200 y feria aquí está la cabina principal es bastante largo la sección del del radar este es el esta es la sonda de repostaje que ya no era un repostaje ala ala como el Tupulet Badger 16 o el Tupulet 4 Bull que realmente era una copia del americano Boeing B36 copiado por ingeniería inversa por los soviéticos por órdenes de Stalin entonces aquí ya tenemos que este es el primer bombardero que contiene la sonda de repostaje de nariz esto era muy importante pues para los viajes largos aunque nunca tuvo la el alcance intercontinental deseado este avión esta sonda pues le hacía un gran hacía que tuviera un poco más de rendimiento pero realmente nunca tuvo ese ese alcance intercontinental que deseaban los soviéticos vamos a ver que otra bolsa tenemos uy aquí está otra bolsa con un montón de piezas vamos a ver vamos a ver ahora no se quiere abrir vamos a abrirla a la mala no, no quiere a la mala entonces este avión es es si tú tienes colecciones de bombardero no debe faltar en tu colección de bombarderos rusos ya que es el primero supersónico vendría siendo la contraparte del B-58 Hustler de la Convert esta es la estas partes van en las alas son unas unos canales para que el aire pasara mejor sobre las alas se ve muy bien vamos a vamos a dejar esto aquí porque quiero acomodar primero antes de seguir abriendo bolsas muy bien amigos continuamos con esta review una vez limpiado el lugar para tener mejor visibilidad el siguiente árbol de moldeo es el tren de aterrizaje como puedes ver tiene gran detalle en su tren de aterrizaje en sus rines muy bien señalizado por atrás vemos que es un ensamble muy sencillo es un ensamble muy sencillo bien esta es parte del motor de los motores debe ser parte del sistema de poscombustión aquí estas pequeñas piezas me da miedo donde van a ir ya lo veremos con calma ya lo veremos con calma aquí tenemos la parte interna de uno de los motores viene el canal aquí del del pos quemador se me esta moviendo la cámara disculpe estamos teniendo dificultades cílicas la botella ya aquí otra vez estamos viendo el el canal del pos quemador en los dos motores muy bien detallado es parte del compresor de la parte del esta es la salida del tubo de escape aquí tenemos un igual aquí tenemos un igual igual que la pieza anterior porque son los motores lógicamente aquí tenemos estas deben ser las partes de adelante del motor la admisión y aquí tenemos los cohetes auxiliares de despegue eh recordemos que antes los motores jet no tenían tanta potencia como deseaban y tenían que recurrir los aviones a a cohetes auxiliares para despegue aquí tenemos las góndolas de los motores que su posición extraña lo hacía un poco inestable a este avión por eso más ganas tenía de armarlo jeje por su posición extraña de motores es muy rara va arriba del fuselaje como ya lo pudieron haber visto en la foto de introducción estas son para la cabina aquí tenemos los paneles de control uno, dos bueno es uno acá están los respaldos me imagino que estos son los los canales de acceso como les decía los asientos directores suben con un mecanismo me imagino que es este el mecanismo que veo ahí sube los asientos directores aquí unos paneles este seguramente son de las bombas del almacén de bombas ahhh es que hay una versión que seguramente no este es de la parte o puede ser de la versión este espía de este de este aeronave aquí ya se están haciendo más pequeñas las piezas aquí tenemos algunos canales posiblemente el tren de aterrizaje aquí está todo esto competencia sensores este hidráulicos una moto vendiendo bolillo dios mío nunca dejan de pasar aquí está otro tren de aterrizaje acá está el tren de aterrizaje principal de uno de los principales como ven es robusto tiene algún detalle me gusta lo pueden ver por atrás seguramente voy a tratar algo en esto y aquí tenemos unas piezas que son son los asientos directores los mandos de control y otras piezas aquí están los los tres los tres respaldos de los asientos directores estas son las partes laterales aquí tenemos el control diminuto y algunas otras piezas como estos sensores de que van afuera de la vía y por último la parte de atrás ah no no es cierto no es lo último acá hay todavía más piezas esta es la parte de atrás estas dos estas son de las parece que son del tren de aterrizaje si por su forma aquí tienen bastante detalle de las costillas como pueden ver hay una versión las primeras versiones venían con una ametralladora un cañón trasero guiado por radar pero o no sé si era por radar pero esta versión ya no la tiene pues se dieron cuenta que era inútil tener un cañón defendiendo algo que era supersónico este es el misil KH-22 es enorme de los primeros misiles de crucero que existieron antes eran más parecidos a aviones como el Mi-15 Mi-17 después fueron supersónicos y ya adoptaron esta forma como pueden ver aquí y este es el carrito donde va a ir nuestro misil KH-22 aquí está la tobera del misil muy padre muy bien me gusta este avión me gusta este avión yo creo que lo vamos a construir poco a poco como todo con paciencia y bien hasta aquí llegó nuestra review de Tupolev-22 Blinder para la OTAN 1.72 espero les haya gustado este review no olviden suscribirse al canal darle like y la campanita no se les olvide nos vemos a la próxima sobrinos cuídense mucho